¡Eh! Templario Te metiste con mi máscara Pero ¿qué pasa? Te pagué con la misma moneda También me quedé Me quedé con tu máscara Esto era un match relámpago Nada más Lo tomaste muy muy personal Así es que en pocas palabras ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Estoy A la orden Tuya Nada más habla Dime qué es lo que quieres Este mal relámpago No nos bastó Diez minutos nada más fueron ¿Qué te parece Si vamos empezando Por una lucha De dos A tres caídas Y vas a ver Y te voy a demostrar De lo que está hecho El inmortal Tita Esto es para ti Templario Estoy en la orden Tita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!